Del 1 al 10, ¿qué tan positiva sos? Un 10. Tengo un exceso de positivismo. ¡Qué bueno eso! Son muy positivas, pero hay una frase que debe ser como la tuya. ¿Cuál es? Tengo dos, las que más uso son La unión hace la fuerza y lo que crees creas. ¿Tu libro favorito? Se llama El maestro de Rai Yonkar, es como mi biblia y siempre lo veo. Esa película que no podés dejar de mirar y que ves todo el tiempo, todo el tiempo. Me encanta Tres metros sobre el cielo, es re romántica yo, pero me encanta mucho. ¿La mirás con alguien o estás en un país? Yo la miro con quien sea familiar, si no, no para quedo re. Con la abuela. ¿El tema del momento que no parás de escuchar? No paro de escuchar el piki todo el día. ¿Cuál es la persona mágica en tu vida? Mi mejor amiga que se llama Majo, es como si fuese mi hermana. Todo lo que me pasa lo tengo que hablar con ella porque me encanta, me hace muy bien. Es una persona muy positiva, más que yo. Es un exceso de positivismo. Gracias por compartir este Cambiar Tu Vida. No, gracias a vos por invitarme y todo el mundo que se una a Cambiar Tu Vida con esta diosa. Gracias.